hola amistades buenas noches bienvenidos sean ustedes a la parte número 5 de nuestro un gameplay de silent hill 2 remake hoy vamos a continuar con el gran este juego de mujer nos quedamos en que llegamos al hospital del other world y pues vamos a continuar amigas vamos a continuar y ni modo salud de la youtube amigas saluda en youtube van a estar en youtube así que bendiciones bueno ahora sí vamos a empezar ok vamos a ver qué es esto bueno yo aquí tenía un este una switch es de la cifo y pues nada pues nada aquí dice que hay otro paciente en este cual en este cuarto o algo así y pues vamos a ver vamos a ver ok no ok no ocupamos guardar porque no hemos hecho nada todavía edítalo carlo edítalo hija de tu puta perra huanga este no tu mami no tiene la culpa la verdad tu mami no tiene la culpa pero pinche vieja mierda es que ¿Qué, amiga? ¿Pero yo qué culpa tengo? Cerrado, como siempre. Aquí nunca hay nada abierto. ¿Hola? Ok. Una pinche bala. ¡Ay, no! Aquí hay algo, amigas. ¿Vieron? Esa enfermera tenía un cuchillo. ¡Ay, no! Ok. ¡Oh! ¡Hija de puta! ¡Ay, no! ¡Me cagan esos! Siempre me sacan un pedote. ¡Ay, no! Coraje. ¡Ay! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Ok! ¡Ay! Amiga, pero este es un hospital No son departamentos, es un hospital, bebé Oh, how we dance, arms flanning, our bodies in perfect synchrony And the music played, but in any dance there comes a time one must take the lead And the music got louder and louder, pounding piercing and then silence ¿A poco así, precios de hermosa? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Was I supposed to do that though? Hola, Miguel, no te funcionó, no te funcionó ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Se me olvida que aquí explotan los perros vergués. Ay, ay. Nunca. 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 Ay. Estoy harto. De coraje me da. Ay, no. Ya basta. Nunca. Ok. No. 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 Oh, no. No. ¿Dónde está el enemigo? Me da ansiedad. Basta. No. Oh, Liluke. ¿Cómo estás? ¿Pero dónde está el enemigo? Ah, ya la vi. Oh, Merló. ¿ouri de partido? Algo. Mira. Bien. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy Ay Ay, aquí está Es que estas cosas son bien fáciles De perder, amiga Ay 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 No, amiga Pero no vi nada O sea Estaba esa hojita A lo mejor una de esas Ahorita veo Pero Déjame ver A dónde tengo que poner esto ¿Dónde es? Ay, ya vi Ay 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 Se teletransporta la perra, que perro. Ay, no, se los juro que me tienen harto, esos pinches patones. Bueno, pues. Amigas, ¿por qué me palpita el corazón? Hola. ¿Qué? Ay, qué coraje. Sí. Ay, qué coraje. Ay, qué coraje. Ay, qué coraje. No. Ay, biche. Legión homosexual. Ay, amiga. Ay, me cagué. Ay, me cagué. Sí, sí, sí. No. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es esto? ¿0050? ¡Ay, no! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál? 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 ¡Suscríbete! 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 No entendí A ver, son seis píldoras, amigas Vayan apuntando, por favor, ¿eh? Hay seis píldoras Es un año ¿Y esto qué? ¿Y eso? No entiendo I don't get it Oh Se está alumbrando ¿Cuál lámpara? ¿Cuál lámpara? No se rompe Oh ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién más quiere? Ah ¿Dos? Siento que esto de acá Es que siento que esta de acá Significa algo Pero no lo entiendo No entiendo No entiendo ¡No entiendo ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No entiendo! Güey, los odio, te lo juro Los odio, los odio con todo mi corazón ¡Ay, no! ¡Ay, Dios! ¡Santa de mi vida! A ver, otra vez, vamos a ver O sea, del mismo hoyo, pero del otro lado de la pared Pues no se puede Mira Y es que mira, tiene un signo de interrogación Entonces siento que todavía me falta algo ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ya entendí Amiga, nunca lo hubieran descubierto Se supone que es las veces en las que blinquea Que son dos Eso baja ¿Cuándo, Vera? Ya he descubierto eso ¿Cuándo? ¡Ay, Dios! ¡Vamos! A chinga Aló, como bajo A ver A ver Salgo por aquí Salgo por aquí O sea, no puedo bajar Me encantó Tengo que cruzar la puerta No, bueno A ver No, no, no No, no, no No, no, no No, no 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 ¿Será que ponen los acertigos de la elevada original? Ay, no sé, amiga Ya tú me dirás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Descansa, bebé Buenas noches Gracias por pasarte un ratito No, no tanto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Belan fatos, rota y hash сохранieron! ¡Suscríbete al calor! ¡La gran tragedia! ¡Qué grelujah una fecha de íntimos los nuestros días! Una de las víctimas era un chico local llamado Billy Locay, pero ¿qué es el nombre de las víctimas de la otra víctima? Billy's sister, 1 Miriam, 2 Heather, 3 Julia. Bueno, esa es la última de nuestras preguntas. ¿Has todo lo figured? Si así, ¡fantástico! El tiempo pronto llegará a obtener sus premios. Cuidado. Si te equivocas... Bueno, parece que es todo el tiempo que tenemos para hoy, chicos. Gracias por venir. Nos vemos en algún lugar, en algún momento, en enfermedad o en salud. Adiós. ¿Qué diablos fue eso? Ok. ¿Será un acertijo con los botones del elevador? Ah, ok. Ok. ¡Ah! Pues ahorita a ver qué. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Ay no! ¡Pinche insecto de cagada! ¡Ay no! Me dejaría pasar y tendré que buscar una válvula. O algo así. ¡Eh! Ya conozco. ¡Ese es mi chifuego! ¡Ay! 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 No sé, por algún motivo me siento que es suficiente para mí para protegerla. Vamos, vamos a buscarla. Vamos, vamos, vamos. ¿Y qué pasa? Bueno, no, es que no me digas. Ojalá salga. Sí, desculpe. ¿Es que es lo que creo que es? No, 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 no. ¿Estás teniendo problemas? Sí. Esa mujer me cae muy bien. No, 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 no. Aquí, ¿por qué no lo tomas? Gracias. Es que este sí es Remake, amiga, este no es Reimagination, como los de Resident Evil. ¿Tú? 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 Creo que sé que los reimagines están en la parte de la derecha. ¿Tú? 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 Ay, pendeja, ya vengo de aquí. Ay, pendeja, ya vengo de aquí. Amiga, sí era. Amiga, sí era. Amiga, sí era. Amiga, sí era. Me encanta. Está en la luz ¿Qué? ¿James? ¿Qué pasa? Vamos a salir de aquí, ¿ok? La puerta de la señora se me afigura a las esculturas que hizo Phoebe. ¿Qué pasa? Es como querías salir de aquí. Sé... Es solo... Algo que no se siente bien. Vamos. Va a estar bien. ¿Qué pasa? Oh... No hay nada. Está terminado. No hay nada. Acabo de guardar, que revergué. Algo va a pasar aquí, ¿verdad? Sí, a huevo. ¡Sammy! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Oh joe! ¡Muchas gracias! ¿Cómo está? Gracias a mí por el bonito de Raid. ¿Cómo te fue con Resident Evil Zero? Amigo, estoy corriendo. ¿Halo? Amiga, ¿por qué corre así? Ella realmente está cuidando los Rebuton. No, 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 no. No, 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 no. Pinche pocos huevos. ¿Amigas? ¿Pero qué? Aminaro, no. No me digas esto. María, no. Miguel, necesito explicaciones, pero ya. Pero en este momento ya. Miguel Ángel de los peces. Explicación, no. Nada más quiero saber si se murió. No quiero que se muera María. María, no, María, no. Es que quiero saber, pero a la vez no. ¿Sí se murió? You're kidding. Amiga, yo sé, pero es Silent Hill. No es esto. No. 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 Amigas, no estoy devastada No, 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 no No, 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 no Al parque Verga, está bien lejos Fine Güey, María Ella todavía dijo Something doesn't feel right O sea, ya no quería ir por ahí Es de pinche pocos huevos Ay, no, 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 no What? Ah Boris, stop, es peligroso Ah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Laura, por favor, espera! ¡Suscríbete! 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 ¡Laura! ¡Suscríbete! ¿Dónde va? ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡Guau! ¡Gay! ¡Vamos! 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 Yo voy a uno de los problemas en lugar de enfrentarlos. ¿Cómo así Betty? ¡Vamos! 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 Oh! ¡Vamos! Creo que ahí había una... ¿Dónde amiga? ¿Me podrías decir WHERE? ¿A dónde me metí? ¿En el barecito? ¿O dónde? Ah, que la chingada No puedo ya, amiga, ni modo Uy, no, amiga Ah ¿Qué es lo más que yo no quiero regresar? No, 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 no. 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 ¿Es nuevo enemigo? No sé la verdad. Mandarines se llaman, le salen unas lanzas de fierro de sus muñones. Ay, amiga. No, 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 no. Hey, hey. Hey. ¿Tienes...? ¿Te sientes mejor? Este lugar es diferente de lo que recuerdo. Creo que las cosas nunca quedan las mismas, ¿no? Sí, amiga. Era la que estaba buscando, de hecho. Ya me dolieron las pompas. No... No... Creo que no está aquí más, James. ¿Quién? Mi madre. No. Mi mamá. No... No... Ella no quiere verme más. ¿Por qué piensas así? No... 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 Gracias por verme. ¿Como? Oh, sí. Mejor ir. ¿Verdad? ¿No quieres ir con ti? Si nos quedamos juntos, podríamos hacerlo de aquí. ¿De dónde? Esta ciudad. No. Silent Hill. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Oh. You didn't happen to see a little girl around here, did you? A little girl? Yeah, I... Angela? Are you all right? Angela? No. Please. You shouldn't be here. Angela, it's okay. No, don't touch me! Hello? Hello? Get you OK. Come on, don't touch me here. Hello? Gracias por ver el video. 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 Almost there. Gracias. It's him. It's him. It's him. Ay, ay, ay. Amiga, ¿estoy entrando a las catacombas de Francia o qué pedo? Oh. Son huevos de paz, Waddy. Oye, ya me cansé de bajar. Hello. Oye, amiga, ¿qué pedo? ¿Estoy avanzando? Parece que sí. Oh, ya me cansé. Oh, ya me cansé. Oh, ya me cansé. I cansé de bajar. I cansé de bajar. I cansé de bajar. I cansé. I cansé. ¿Por qué? ¿Bajar más? Amiga, qué valiente. Qué valiente tu tía. ¿Y luego? ¿Luego? ¡Ay, no! Desde Resident Evil no saben lo mucho que me estresan los niveles de alcantarillas. ¡Ay, no! 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 Gracias por pasarte un ratillo. ¿Dónde estás? ¿Lau? ¿Lau? ¿Qué? ¿Qué? Amigas. Adiós. 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 Amigas, ¿cuál es el pinche código? Amigas, ¿cuál es el pinche? 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 9, 3, 2, 3... Con querer hacerme saltar, nada más. Hola, Jimé, ¿cómo estás? Bien, aquí ya ves. Juegando Silent Hill. ¿Está muerto? Sí, ya se pudo. No hay problema. Solo le ponen la arma en la cabeza y... ¿Eddie? Oh, uh... Hola, James. ¿Qué pasó aquí? ¿Quién es? No sé, me vino. Me lo ponen. Bien. Entonces, él te atacó. ¿Y le haces? Sí. Sí, eso es. Él me hizo eso. Bien, calm down, Eddie. ¿Tienes una idea de por qué él haría eso? No sé. He salió de noviembre. He intentaba mirar en la escuridura. Yo escuché los pasos, así que me volví y él estaba justo ahí. Entonces puedes ver que él quería te hurtar. Sí, quiero decir, la forma que me miró, yo solo tenía que hacer. Él miró en ti. Yo pensaba que él vino a ti. Sí, quiero decir, yo... Yo puedo verlo en sus ojos. Sus ojos. Y él continuó mirando en mí. Haciendo de mí. Y yo le dije no, pero... Él no escuchó. Eddie, no puedes... No puedes simplemente matar a alguien porque la forma que te miraron. Sí. 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 ¿No es solo un joven? El hombre murió cuando me llegué aquí. Me lo llevó, ¿no? Bueno, de todos modos, mejor me ir. Espera. ¿Vas a ir a la internet? Sí. Ok. Ok. Ay, yo quiero esa... Ok. 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 Bueno, amigas, yo creo que hasta aquí le voy a dejar. Y mañana Si no llego muy tarde de mi compromiso Que tengo Este Le continuo Muchas gracias por pasarse Bebes, les amo mucho Se me cuidan, se lo lavan Vámonos, ¿con quién nos vamos? ¿Con quién nos vamos? There's really no one Pues vámonos amigas, vámonos Y yo las doy mañana primero Los quiero mucho Adiós